Hoy, 2 de junio, se conmemora el Día del Bombero Voluntario. Sin dudas, muchos son héroes anónimos que se enfrentan a situaciones críticas, a la adversidad para poder salvar a las personas de distintas situaciones que son muy graves. Son, decimos, héroes anónimos porque a muchos no se los conoce, pero hay algunos que son referentes, sin dudas, de la ciudad, como es el caso de Néstor Magno. Hoy conversamos con el jefe del cuartel de bomberos voluntarios, Ingeniero White. Hoy en día somos más de 900 cuarteles en la República Argentina. Y una gran parte de ellas corresponde a la provincia de Buenos Aires. Por lo cual, el voluntariado de bomberos viene a cubrir una gran necesidad que tiene la provincia en cuanto a las necesidades o emergencias que se producen. ¿Qué cantidad de bomberos voluntarios aproximadamente tiene el cuartel de Ingeniero White? Ingeniero White, bueno, con este destacamento que estamos acá y el central de Ingeniero White, aproximadamente 66 hombres. 60 y 300. ¿Qué hace un balance en esta fecha especial para los bomberos voluntarios? Sí, siempre, los balances siempre. Yo creo que es la vida misma, no sé, ir evaluándote permanentemente, a ver si estás haciendo las cosas bien, si se avanza bien, si el cuartel tiene su progreso, las necesidades. Por ejemplo, ahora estamos tratando de ver la posibilidad de comprar equipos para respiración autónoma, que es una necesidad, una prioridad para trabajar en ambientes desconfinados, ¿no es cierto? Así que bueno, es una meta que nos estamos estableciendo y que los oficiales están trabajando, buscando presupuestos, ver las formas de financiar la compra. Son elementos caros, pero necesarios. ¿Recordás cómo ingresaste o qué te llevó a anotarte dentro de los bomberos voluntarios? Sí, sí, la tengo muy clara porque, bueno, es un caso muy raro. Yo a los bomberos realmente nunca les había prestado atención, a pesar de vivir en Ingeniero White. Y mi hermano más chico, Alejandro, Alejandro Magno, me llevó un almuerzo del día al bombero. Y me gustó la camaradería, el trato que había, me llamó la atención realmente. Bueno, ahí ingresé rápidamente porque estaba la inscripción abierta y de ahí, ya va a ser casi 35 años, no me fui más. Y bueno, ya que está de paso el 17 de junio ya voy a entregar la jefatura. Después de muchos años también en la jefatura, un honor altísimo ser jefe del Cuerpo de Bomberos. ¿Algún recuerdo lindo, grato que hayas tenido como bombero voluntario, más allá que hay muchos momentos que son difíciles? ¿Pero algo lindo que te haya marcado? Yo creo que los momentos lindos, o sea, se forman de momentos pequeños gratos, ¿no es cierto? O sea, la convivencia que tenemos. Por ahí a lo mejor discutimos con un compañero y al rato sonó la sirena y salimos los dos juntos. Y nos cubrimos los dos, nos protegemos los dos. Yo creo que más que nada el compañerismo y la amistad que hay.